Música Quiero recomendarles un muy buen restaurante, es Che Gerard Con todas las cenas bailables, los fines de semana Están ubicados en Avenida Perú 496, esquina 6 Norte, en Niña del Mar Teléfono 1297627 Pueden ustedes disfrutar de los Happy Hour, de los Cheese and Wine Eventos corporativos, también tienen mucho espacio para que su empresa celebre lo que desee en Che Gerard Música Música Oh, Niña del Mar Colores diferentes Mezclados en ti Embriagaron Mi mente Oh, Niña del Mar Quiero seguir Despierto Es como pecar Dormir tus largas noches Estoy ya con los productos de Lourdes Mesón Esta manta Sherpa es gentileza de Lourdes Mesón para sortear en el programa Así que se va con la canasta La manta Sherpa calentita, como yo digo, para echársela encima cuando hace frío O donde ustedes seen, las patitas, ahí en el sillón, en la cama Las mantas Sherpas marca Chiteco de Lourdes Mesón Y también quiero destacar estas toallas que son de la nueva línea, recién llegada a Lourdes Mesón Preciosas con unos diseños y son tan suavecitas, con distintos tonos también Vaya a conocer todos los productos nuevos que recién llegaron a Lourdes Mesón en Miña del Mar Lourdes Mesón En Gente nos acompaña todo un equipo de la clínica de la doctora Desmond de Viña del Mar Estamos con Juan Pablo Villarroel, gerente de finanzas Con Pamela Martínez, quinesióloga Anita Rubarte, quinesióloga también Y la modelo Catalina Pinto Ellos nos van a explicar el Tria System Y otras tecnologías presentes en esta clínica ubicada En la avenida Libertad, 1348, piso 10, oficina 1001 en Viña del Mar Esto es dentro del Mall Marina Arango ¿Cómo están todos? Muy bien Gracias Gracias por venir hoy día gente Vamos a partir, cierto, explicando a los amigos primeros Juan Pablo Sobre lo que es esta clínica que ya tiene 15 años, ¿no? Perfecto, sí Bueno, es una clínica con personal 100% del área de la salud Llevamos más de 15 años en el mercado Y hoy en día estamos no solamente en Viña del Mar, sino que en Iquique y en Antofagasta Así es Pues es que nos quieren visitar en cualquiera de nuestras sedes Es cierto, cierto, la doctora Marcela Desmond viaja todas las semanas en distintos días ¿Cuándo es que la encuentran acá en Viña? Los días lunes siempre la van a encontrar ¿Ya? Y los viernes Para que por cualquier consulta puedan visitar nuestra página ClínicasDesmond.cl Donde pueden agendar su hora, ubicar el horario en que va a estar y enterarse de las nuevas novedades Y es importante que los días que ya no están, están todas las chiquillas súper bien preparadas, ¿cierto? Exacto Para hacer los tratamientos Y vamos a hablar en particular de qué es lo que es el Tria System Bueno, te explico El Tria System consiste en un peeling ultrasonico ¿Ya? El peeling ultrasonico lo que hace o produce es una limpieza a nivel facial a través de ultrasonido El ultrasonido genera una especie de cavitación Bueno, se llama cavitación técnicamente, pero en realidad es el choque de partículas Y esto provoca que los poros de la piel se salgan con mayor rapidez, por así decirlo, todas las impurezas En eso consiste el Tria System ¿Y qué es lo que están haciendo ahora al modelo? Bueno, ahora vamos a mostrar o ver Primero se le echó un líquido No, es agua Agua, derechamente ya Y luego se pasa una paletita Sí Pueden ser en diferentes direcciones La idea es remover todas las impurezas que hay en la piel Como se puede ver, esto no duele, no produce irritación Es muy simple y la verdad es que no tiene ninguna contraindicación en general Perfecto Esta es la máquina Tria System presente, ¿cierto? ¿Y cuál es el beneficio de este peeling frente a otros? Bueno, el beneficio fundamental, primero como te contaba antes, era que no produce una irritación Es rápido, es fácil de utilizar Y aparte deja la piel radiante Se ve en una sesión, se ven los resultados Bueno, lo ideal también es que si ya la paciente quiere ir de forma continua Es realizarse este tratamiento una vez al mes Pero en una sesión ya se nota realmente la diferencia ¿Quiénes pueden realizarse este tratamiento? No hay restricciones en edad ni nada Lo ideal sí es que si hay alguna patología como alguna dermatitis Claro que ellos nos mencionen qué es lo que está ocurriendo en su rostro Pero en general no tiene una mayor contraindicación Este peeling, bueno, una de las principales gracias que tiene es que deja la piel en muy buenas condiciones Muy radiante, ideales para un evento Por ejemplo, nosotros estamos dando una promoción ahora a las novias Que es un día tan especial que necesitan verse radiante Necesitan verse ese día Esplendoroso Lo mejor posible, este peeling es lo mejor Así que estamos dando una promoción A todas las personas que nos indiquen que nos vieron en este canal En esta edición Un 50% de escuadra ¡Guau! ¡Qué bueno! Entonces a todas las personas que les llamen ¿Cuál teléfono damos de ustedes? Al 268 ¿Ya? 268 7204 268 7204 El que está apareciendo en pantalla Derechamente El 287204 Llame y diga que ve gente Y le van a hacer un 50% de descuento en este tratamiento Real System Muy buena oferta Así que yo también voy a llamar Yo también veo gente, obvio Y quiero esta oferta de 50% Llame, aproveche ¿Cuántas sesiones son necesarias? Una sesión es ideal Pero cada 15 días Sería como fabuloso Que pudieran estar constantemente Teniendo una limpieza facial Y en el caso de estos eventos Para estar esplendorosa Como estábamos comentando ¿Cuándo hay que hacerse? ¿El día antes? Ojalá O más pronto O sea, no tan encima Puede ser, bueno, el día anterior O el mismo día En realidad no quede irritado Es una ventaja Con una sesión Ya sea en tu resultado De forma inmediata Pero siempre es bueno Mantener la limpieza en el cutis Por lo tanto No hay ninguna contraindicación Si es que después desean Hacérselo de forma periódica Claro ¿Quiere comentar algún detalle De lo que De lo que tiene que saber La paciente cuando vaya a esto? Bueno Además de lo que comentaba Pamela y Juan Pablo Uno de los detalles importantes Que nosotros consideramos Al realizar este tratamiento Es de que pacientes Que se han puesto Botox Nosotros trabajamos solamente En la zona donde no se haya puesto Ya que como tiene cavitación Ayuda al movimiento de partículas Y puede degradarlo más pronto Pero esa es el único La única salvedad que nosotros hacemos Pero trabajamos en el resto del rostro Donde no está este producto Pero además de eso No hay ningún otro ¿Cuánto dura la sesión? Más o menos unos 20 minutos Ya No se nos va muy larga tampoco No Es muy cortita Nosotros primero hacemos Un peeling químico Que remueve toda la primera capa De la piel Las células muertas Después hacemos el tratamiento Con el tría Y hacemos una mascarilla De hidratación Entonces son más o menos Unos 20 minutos De tratamiento Le vamos a agradecer A todos los El equipo Del centro Cierto clínica De la doctora Desmond Que hoy día nos acompañó A Juan Pablo Villarroel El gerente de finanzas A Pamela Martínez Y Anita Duarte Quinesiólogas A Catalina Pinto Que fue la modelo Y que todo radiante Está lista para casarse Ella Y por supuesto Recordar que están En el Mall Marina Arauco Piso 10 En el sector Donde están las oficinas Cierto A un costado Del Marina Médica Se llama O se llamó alguna vez Parece ¿No? En ese sector Ahí están En el piso 10 Y teléfono 268-7204 Anótelo Y concurse 268-7204 Diga que había gente Para que le hagan El 50% En este tratamiento Fantástico Que hoy día nos contaron Tria System Yo les voy a contar A todos ustedes Y a ustedes en casa Sobre flash Lava seco Lavandería Tienen muchísimos servicios Impecables Por ejemplo Uno que Yo lo conocí hace poco Blanqueamiento Le blanquean La ropa Que usted necesita También Que se vea Mejor Más radiante Aún Están en 3 Poniente Entre 5 Y 6 Norte Teléfono 32 24 6 75 Flash Lava seco Lavandería けて Más allá Más allá Ján Música Quiero contarles sobre Café Dulce Bazar, un lugar espléndido, están en Siete Norte, muy cerquita de Avenida Libertad. Usted puede ir a hacer una reunión, puede ir a disfrutar con las amigas, a compuchar, ir con la familia, ir a tomar tecito con la mamá. Lo que quiera en Café Dulce Bazar para disfrutar delicia. Por ejemplo, un té rico, té blanco con hojas selectas de camellia secas conservadas para mantener las características unas de este té. El Café Dulce Bazar. Música Música En Gente nos acompañan las siguientes invitadas. Estoy con Daniela Dalponte, con Trinidad Cerda y con Josefa Ugarte. Ellas nos vienen a contar de la ecoescuela Aymuray. Está ubicada en el fondo San Jorge en Quilipue y tienen distintas aristas súper interesantes. ¿Cómo están todas? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Partamos, Daniela, contando un poco sobre qué es Aymuray. ¿Qué significa? Aymuray es un término en quechua que significa cosecha. Y enseña Aymuray es una ecoescuela, una ecoescuela que se llama sustentable. Ya. Por el tipo de talleres de filosofía que tiene que explicar bien la Josefa, un poco la filosofía de la escuela. Perfecto. Como escuela nació recién, tiene un mes nomás. Tiene apenas un mes y nosotras tuvimos esta iniciativa de crear como espacio en que pudiéramos transmitirle a la gente conocimiento o hablar sobre temáticas que a nosotras mismas también nos gustaría aprender sobre cómo llevar una vida más autosustentable. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, construcción en barro. Ya. Por ejemplo, los talleres que imparte la Daniela, que son de fitocosmética, ya nos ha enseñado a hacer pasta de diente natural, a hacer desodorante natural, a hacer cremas naturales. Entonces, también un poco ligado a todo lo que es ecología, es salud, lo que es bienestar, recreación, contacto con la naturaleza. Ustedes tienen también venta de hortalizas, ¿cierto? Sí, nosotras dos somos ambas agrónomas y nosotras tenemos una huerta orgánica ahí en el fondo, en el fondo de San Jorge. Que es donde también se produce un vino espumante muy bueno, ¿cierto? Sí. Que es de la marca RAD, ¿no? Sí, la Main RAD. Entonces, nosotras en ese espacio, en esa huerta, la utilizamos también, la incorporamos en el fondo de esta coescuela para que sea también un espacio que la gente pueda ver cómo se cultiva y hacemos talleres ahí mismo. Estamos viendo imágenes ahí, cuéntenos de qué. La que acaba de pasar es un afiche de un curso de elaboración de cerveza que se va a hacer el 29 de agosto. Ya. De cerveza artesanal. La idea es que vaya cualquier persona que no tiene ni idea de hacer cerveza y que la pueda replicar en su casa. Mira qué interesante. Y también en el fondo de San Jorge, ¿cierto? Sí. ¿Y ahí? ¿En qué están ahí? Ese fue un taller de huertas que hicimos, que fue específicamente, ahí estábamos aprendiendo a hacer compost. Ahí fueron unas caminatas que se hicieron en el fondo. El fondo es un bosque esclerófilo nativo y se fueron a hacer yoga por allá, por el cerro. Fue muy bonito. Ahí también estaban aprendiendo a elaborar compost. Eso. Bueno, ese fue el taller de fitocosmética. Ah, los productos y la elaboración y el producto terminado. Sí, en la fitocosmética transmitimos como conocimiento para que la persona pueda crear su propio producto de higiene personal. Pueden ser champú, crema de rostro, de cuerpo, labiales, pomada con beneficio, digamos. Y también en esta ocasión hicimos desodorante y pasta dental. ¿Con quién se hace una pasta dental? En este caso la hicimos con caulín, que es una arcilla blanca que tiene efecto, remineraliza los dientes y al mismo tiempo elimina la placa. Y la stevia, que es un antibacteriano y antiséptico, lo que hace eliminar la bacteria que provoca la carie. Entonces son elementos naturales que tienen un efecto 100% digamos... Efectivamente, está nocivo para el cuerpo. Hay que decir, cierto, que ustedes también mandan un saludo y contar sobre Rolando Silva que ha estado con nosotros, cierto, de URA, productos naturales. Me imagino que también ahí, que es tu marido, hay trabajo ahí en conjunto con toda la asesoría y la experiencia que tienen ellos también. Muy bien. Y bueno, vamos a recalcar que es donde están ubicados en el Fundo San Jorge. ¿Cómo se llega al Fundo? Al Fundo San Jorge nosotros, bueno, siempre damos la opción más fácil, que es desde la estación de Metro El Sol. Ya. Es como un punto de encuentro y de ahí nosotros lo hacemos caravana, los vamos a buscar si es que la gente va a pie. Perfecto. ¿Y cuándo es la próxima fecha de los talleres o se dictan en fecha? Claro, el próximo que viene, como bien decía, Trinidad, el 29 de agosto. Ah, ese es el más... Claro, y que de antemano lo dejamos a todos invitados y vamos a tener ahí al especialista, al maestro cervecero Cristian, que él hace su propia marca, AUCA, y él nos va a enseñar a hacer la cerveza artesanal. De ahí estamos viendo más imágenes de lo que ustedes ven cotidianamente en el fondo, ¿cierto? Y también nosotras, las actividades que hacemos, nosotros entregamos almuerzo y todo y desde la misma cosecha tratamos que sea la mayor parte de nuestra cosecha que se pueda dar de almuerzo. Entonces... Qué rico, todo súper sano. Sí, súper sano, orgánico. Qué bien. Hay que devolverse, ¿cierto?, un poquito a la tierra y aprender, por qué no, a hacer todos estos productos que nos enseñan estas amigas en la ecoescuela Aymuray. Vamos a agradecer a Daniela Dalponte, a Josefa Ugarte y a Trinidad Cerda, que hoy día nos acompañaron. Teléfono para contactar lo que ya nos contaron en el 5628-9154. 5628-9154. Y se pueden inscribir para los cursos, para los talleres o comprar los productos que también venden. Yo les voy a contar a todas sobre estas flores tan lindas que están en la escenografía. Son de Flores y Algo Más, de siempre, en el paraíso, en la pérdida de las flores y con la posibilidad de que usted pueda comprar de manera segura a través de internet, incluso www.floresyalgomás.cl En el cierre ya del programa de hoy estamos con Jean-Marie Carrer, francés total. Tu papá es francés, ¿no? De La Dona. Esta pastelería, también salón de té, cafetería que ya va a abrirse muy pronto. El primero de septiembre en Quilpue, y estamos acá en la BAM Premier, pero absoluta, ingente, ¿cierto? Abriendo los apetitos, porque todas estas existencias las van a poder probar allá. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tarta terminada. ¿Ya? Ya. Ustedes pueden ir alternándola con algunos frutos, ir colocándola. Pueden elegir cualquier otra fruta que gusten, pero para mí la mezcla de chocolate y frutos rojos es lo mejor en cuanto a mí. Recordamos que es súper sencilla la masa, con galletas de chocolate molidas, que quede polvito, ¿cierto? Sí. Se mezcla con, tú hiciste un fundido de mantequilla, con crema y chocolate. Eso es con ganache de chocolate. Eso, bien dicho de manera gourmet, un ganache. Aquí tenemos... ¿Qué está también, o no? Sí, reservamos un poco para ir tapando algunos agujeros de la tarta y vaya quedando cada vez más prolija. Muy bien. Y hay que tenerla 20 minutos al horno, la masa solamente, ¿cierto? La masa solamente, claro. Después se deja enfriar y se coloca la decoración con la fruta que se escoja, pero nos recomienda Jean Marie que lo mejor es los berries. Sí, claro que sí. Que tenemos harto acá, si es tan rica la frutilla y todos los berries que hay en general en el país. Tú me decías que traes cosas del sur, insumos. Sí, nosotros trabajamos con un manjar que es completamente artesanal de Puerto Varas. ¿Ya? Ya, que es solo azúcar y leche. Sí. Sí. También trabajamos con nueces de la zona, trabajamos con almendras también. ¿Ya? Ya. También trabajamos con una línea para diabéticos sin azúcar, cremas sin azúcar también. Y la pastelería nuestra es amplia y lo importante es que nosotros tratamos de rescatar todo lo que sea completamente artesanal. ¿Y del norte qué traen? ¿Qué insumos? Sí, del norte traemos algunas otras cosas como por ejemplo los chumbeques que nos sirven para algunas decoraciones. Oh, qué bueno los chumbeques. Siempre estamos innovando con cosas así más fuera de lo común. Ah, y estamos viendo un video, qué lindo. Ahí están otros de los productos que tienen ustedes, ¿cierto? ¿Hacen servicio también para cocteles o banquete? Sí, también. Abastecemos cafeterías. ¿Ya? Estamos aliados a importantes banqueteras de la zona. ¿Sí? Sí, preparamos matrimonios, tortas de novio, postres para los matrimonios y todo lo que usted pueda necesitar. Perfecto. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Algunas de las exquisiteses que pueden encontrar en la dona en Gilfue. Mientras que todavía no abre, la gente les puede hacer pedidos al teléfono. Sí, claro que sí. El teléfono que está saliendo en pantalla, llamen por si necesitan para algún evento en particular de los que ha nombrado Jean Marie, ya sea, ¿cierto? Matrimonios, ¿cierto? Si son banqueteras que quieren hacer convenios con ustedes o restaurantes y cafeterías que quieren tener los productos a la venta. Hay muchísimas hoy día que no elaboran sus productos en el lugar y que venden ciertos productos de terceros. Sí, claro que sí. También pueden contactar con la dona. Qué lindo tu video, me encantó. ¿Le gustó? Sí, mucho. Qué lindo. Y ahí están las donas. En primer plano, esas donas, ¿qué es lo que llevan? Bueno, estas donas, hay unas con glaseados de chocolate, hay otras que tienen glaseado de azúcar solamente, hay otras que están cubiertas completamente con chocolate bitter, también tenemos brownies con almendras y nueces, tenemos un charlot de maracuyá con mousse de chocolate blanco y hoy día nos acompaña la tarta de frutos rojos y los verdes. Qué rico. Ahí al ladito está el charlot, ¿es cierto? ¿Es un postre o una torta el charlot? Es un postre, es un postre, es un semifrío y va con mango, maracuyá, la fruta que a ustedes les guste y al lado con chocolate blanco. Muy bien. Eso también debe ser sencillo de preparar, ¿no? Ahí está el charlot. Sí, súper fácil. ¿Con las galletas de champán? De champán, sí. También elaboradas. Ya no se le puede decir galletas de champán, hay que decir galletas espumantes. Claro. Oye, qué bien, te felicito y te agradezco que nos hayas escogido para contar esta buena noticia de que van a abrir en Quilpue. Le vamos a mandar un saludo a Mónica Fucher de Inacar, que enjeccionó y ayudó, ¿cierto?, que hiciéramos esta entrevista. Ella, ¿cierto?, directora de la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía de Inacar, Valparaíso. Muchas gracias, Mónica, por este excelente dato. Tú estudiaste ahí, ¿no? Sí, estudié con ella. Ah, muy bien. Excelente alumno. Sí. Oye, y vamos a dar los... Tenemos harto que hacer ahora. Primero vamos a dar los agradecimientos, luego vamos a hacer el sorteo. Y primero que todo, que todo, vamos a mostrar los premios una vez más, para que vea lo que alguien se va a llevar hoy día. Estos premios son excelentes. Siga usted escribiendo a gentetv.com para participar por las nuevas canastas. gentetv.com Quiero también dar las gracias a Petite Coquette. Está en Cinco Norte, entre 2 y 3 Poniente, con todo su staff y muchos servicios de tratamientos corporales, faciales, de maquillaje, de peinados. Todo está en Petite Coquette, en Viña del Mar. También quiero dar las gracias a la tenida. En esta oportunidad, esta tenida fantástica. Estas blusas que llegaron en distintos colores, no sabe lo cómodo. Y además una brigadita. Estas faldas preciosas. Todo está en Canela Tiendas. Ellos tienen local 41 y local 23C, en Galería Paseo del Mar. Local 10 en Galería Florida. Ese es el local que abre los domingos. Fantástico. Vaya a las ofertas de la tienda Canela. Y en Condel 1479 en Valparaíso. www.canelatiendas.cl Adivine que ya llegó la ropa de primavera. Está con la pre-temporada ya. Vaya a separar su vestuario en Canela Tiendas. También dar las gracias a los accesorios tan bonitos. Este collar y todo lo demás es de tendencia. Espacio Urbano, Falabella Viña, Valparaíso y Calera. Un cariño grande para Mónica y también para Patricia. También las gracias a La Guay, en Viña del Mar y en Valparaíso. Con todo el desempeño de actividad física a precios súper convenientes. A Marcelito Abate con todos sus servicios en 2 Norte con 5 Oriente. Y a la Galería Carrusel. Marcelo Abate tiene el teléfono 269-2913 para que tome su hora. Vamos a hacer ya el sorteo. Para ver quién se lleva los premios hoy día en Gente. y luego finalizar el programa. A ver quién se lleva la canasta esta vez. Está quedando bien del fondito. Por aquí. Emilia Osorio. Emilia Osorio. ¿Para dónde estoy? Para acá. Emilia Osorio. ¿Ganaste? Te llevaste la canasta. Emilia te va a llamar la producción para que sepas cómo tienes que retirar. Y usted que no ganó, no se ponga triste, siga participando, siga mandando correos, poniendo los datos completos, sí, para poder llevarse los premios en Gente. Y vamos a dar los últimos agradecimientos al equipo. A Juan Marín, a Carlos Carmona, a Miguel Cortés, a Juan Herrera, a Jonathan Contreras, a Jimena Stein, a Jerko Castillo y a Harold Newsom, que todavía está de vacaciones y le mandamos un cariño también. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Gente. Usted se me cuida. Yo también me voy a cuidar. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!